De los corridones originales, el Félix ya por nombre dice más o menos Es corta mi edad, me hace trabajar, me enseño a mi viejo El que anda con lobos enseña a huyar con el tiempo Una dama a un lado, soy enamorado, es cierto La música en vivo suena, si andamos contentos Tengo metas grandes, pero todo es un momento Por el buen camino aquí cambiamos bien derecho Cosas que he pasado que me han ido forjando El niño ha crecido, ahora andamos bateando Pa' tomar botella que sea cristalina De mil ochocientos disfruto la vida Que te da y te quita yo mi buen momento Félix me ha pedido y Félix siempre me lo vivo El amor radicó a quien andamos siempre al tiro Mil vueltas y vidas cuidas a Judas Tadeo Santo milagroso siempre lo cargó en el pecho Mi familia siempre para mí va a estar el primero Que deuda tan grande a mis padres que me trajeron No sobra el billete, pero siempre ando contento No estoy donde estoy, pero de pronto van a ver el hoy Una gloca sin topo, no se hayan previsto El rosal y el rojo siempre ando en el tiro Hizo un poco lo que está de mi equipo Hizo un poco lo que está de mi equipo Hizo un poco lo que está de mi equipo Y ya mira cómo no ¡Gracias!